Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Hoy día, después de varias semanas, por fin les traigo nuevo contenido. Hoy día les vengo a enseñar cómo seguir una ruta en GPS desde tu teléfono celular, sea para que realices trekking, trail o mountain bike. Es súper fácil, así que atentos hasta el final del video para enterarte de cómo hacerlo paso a paso. Si llegas por primera vez acá, te invito a suscribirte al canal, a regalarme un like y a seguirme en redes sociales que se las dejo en la descripción. ¿Ya se suscribieron? Si ya se suscribieron, ¡vamos allá! Como les mencioné en la intro, hoy día les voy a enseñar cómo guiarse a través de una ruta GPS por su celular o móvil, así que atentos a los pasos. Pero antes que todo, ¿cómo obtenemos los archivos para poder cargar más nuestros celulares? Primera forma, muy fácil, es ingresar a mi sitio web www.macaborkes.com y ahí está ruta por ruta descrito, ingresando en el formulario al final de cada ruta, me puedes solicitar la ruta que desees. Esa es la primera opción. Hay otro sitio que yo de ahí obtuve la mayor parte de la ruta, igual cuando la iba a realizar, es WikiExplora y Andes Handbook, que les voy a dejar las direcciones web abajo en la descripción también. Ahí pueden encontrar rutas, pero de lo que se les ocurra, de todo Chile, en el mundo, lo que se les ocurra está ahí. Y la otra opción, que igual es súper popular, sobre todo acá en Chile, la aplicación Suda Outdoors. También hay otras aplicaciones, pero acá generalmente la que más se ocupa es Suda Outdoors. Bajas la app, te creas un perfil y desde ahí colocas la ruta que se te ocurra y te van a salir todas las personas que tengan el perfil público y que la hayan realizado. Y desde ahí tú puedes colocar Seguir Ruta o puedes colocar Descargar el archivo en GPS. Tienes esas opciones. Entonces, primero, para obtener una ruta en GPS que les he nombrado en videos anteriores o cualquier otra que se les ocurra, primero pueden ingresar a mi sitio web www.macahork.com y desde ahí a cualquiera de las rutas que les interese y solicitarme a través del formulario web la ruta correspondiente que yo se la haré llegar por correo electrónico. También pueden ingresar a estos sitios populares Andes Handbook o Wikisplora donde pueden encontrar cualquier ruta, si es de alta montaña, trekking, mountain bike, etc. Y por último, a través de la aplicación Suda Outdoors, descargándola a través de cualquiera de los sitios de aplicaciones, creándose un perfil y buscando la ruta que desean también. También me pueden seguir a Suda Outdoors, estoy como Maca Borges, ahí pueden encontrar todas mis rutas igual que he realizado. Ya teniendo nuestra ruta que deseamos, vamos al Play Store o App Store o cualquier sitio de aplicaciones. Una vez tengamos nuestra ruta GPS descargada en nuestro celular, vamos a las aplicaciones que por lo menos yo uso, que me han servido muchísimo para descubrir nuevas rutas, que son GPX, Viewer y Roots. Los links se los dejaré en la descripción. Una vez tengamos estas dos aplicaciones instaladas, vamos a probarlas y voy a enseñarles los pasos básicos como para cargar esta ruta en GPS. Teniendo ya nuestra ruta descargada en nuestro celular y ya las aplicaciones instaladas, vamos a probar la primera, que es GPX Viewer. Vamos acá y vamos a nuestra ruta descargada. En este caso yo tengo un trekking. Vamos a permitir darle los permisos. Permitir. Y acá supone que me debería dejar... Esta, que es GPX Viewer. Ahí lo abrí. ¿Qué? Y ahí tengo cargada ya mi ruta. Obviamente ahora estoy bien lejos del lugar de inicio. En sí, esta aplicación GPX Viewer no te da indicaciones. También lo que tienes es que puedes colocar distintos mapas de relieve. Esta aplicación funciona sin internet. Solamente necesita el GPS. Vamos con la otra app. Está cargando root. Acá en la carpetita vamos a cargar nuestra ruta. Y ahí está la carvencilla. Le da la opción de navegación e indicaciones. Y la vez, si te desvías, te dice cuánto estás desviado. Y ahí te muestran los datos de la ruta. Pero miren, acá está... De hecho yo le hago zoom a la ruta. Y me dice, me indica por dónde subí y por dónde bajé. Entonces le da más plus con respecto al anterior. Así que vamos a darle una estrellita a root. Porque yo confío en esa y también porque me la recomendaron. Acá tú puedes elegir mapas fuera de línea. Y cosas así por el estilo. En Android es... Costos son gratuitos las aplicaciones. No sé si en Apple tendrán algún costo. Y en resumen, esos son los pasos. Primero, descargar la ruta. Yo generalmente la descargo en el PC. Y después me la envío por correo electrónico. Y desde el correo electrónico la descargo. Y en sí, las aplicaciones las obtienes gratuitamente si eres de Android. No sé si Apple. Desde los respectivos App Store o Play Store. Así que amigos, si tienen alguna duda con cualquiera de estas apps de cómo obtener las rutas de los archivos. Generalmente los archivos son GPX. Hay otros que son KMZ y son más comunes los archivos GPX. Los archivos de extensión KMZ no los he usado nunca. No los he utilizado. Pero igual te da la opción. Por lo menos en la última aplicación, Roots, puedes cargar archivos con ambas extensiones. Ya teniendo las rutas desde mi sitio, me lo pueden solicitar. Yo eso se lo envío por correo electrónico. También pueden bajar rutas desde Andes Handbook o Wikisplora. Y por último pueden usar aplicaciones donde se graban trails o trekking o hiking, como se le quiera llamar. En sí, en Chile la aplicación que más se usa es Suda. Esa es la que recomiendo. También hay otras. Pero yo la que les doy fe que he ocupado y es súper buena es Suda Outdoors. Suda Outdoors también funciona sin internet. Solamente tienes que tener el GPS activado. Y los que tienen perfil en Suda Outdoors o se animaron a bajar Suda Outdoors por este video para poder descargar rutas. Los invito a seguirme en mi perfil de Suda Outdoors y ahí podrán encontrar todas las rutas que yo he realizado. Tanto en Santiago o en el Cajón del Maipo, como también Torres de España. Así que amigos, si les gustó este video, si les ayudó, por favor los invito a suscribirse por acá, a darle un dedito para arriba. A seguirme en mis redes sociales, que se les dejo en la descripción. Si tienen cualquier duda sobre el video, por favor comenten. Yo les respondo todo. Si su duda es mucho más profunda, no duden en contactarme por redes sociales que yo les respondo. Y también, si te gustó mi contenido y ya llevas harto tiempo viéndome y apoyándome con tu suscripción y tus likes, te invito a unirte a la comunidad de Maca Borges que por unos cuantos pesos podrá apoyarme en la creación de contenido. Así que amigos, muchas gracias por verme nuevamente y nos vemos en un próximo video. Adiós.